Internacional Amazonas Lloro porque mi amor se me va, se me va, se me va Como las aves dejando el nido para buscar otro lugar Yo jamás pensé que me iba a dejar, a dejar, a dejar Por culpa de ella, de la que ocupa mi lugar Hoy quiero tomar y tomar, hasta perder la razón y olvidar Olvidar su nombre, olvidar sus besos, me quiero aborrechar Hoy quiero tomar y tomar, hasta perder la razón y olvidar Olvidar su nombre, olvidar sus besos, me quiero aborrechar Más cerveza, cantinero, más cerveza, por favor Que quiero olvidar a ese amor, que con odias se marchó Más cerveza, cantinero, más cerveza, por favor Porque quiero olvidar a ese amor, que con odias se marchó Y me dejó Quiero tomar, quiero beber, por ese amor Y con ella se marchó, ¿por qué? ¿por qué? Lloro porque mi amor, se me va, se me va, se me va Como las aves dejando el nido, para buscar otro lugar Yo jamás pensé, que me iba a dejar, a dejar, a dejar Por culpa de ella, de la que ocupa mi lugar Hoy quiero tomar y tomar, hasta perder la razón y olvidar Olvidar su nombre, olvidar sus besos, me quiero aborrechar Hoy quiero tomar y tomar y tomar, hasta perder la razón y olvidar Olvidar su nombre, olvidar sus besos, me quiero aborrechar Más cerveza, cantinero, más cerveza, por favor Que quiero olvidar a ese amor, que con odias se marchó Más cerveza, cantinero, más cerveza, por favor Que quiero olvidar a ese amor, que con odias se marchó ¡Gracias por ver el video! ¡Internacional Amazonas!